Amigos, hay un tema que, ojo, ¡ay! Agárrese, porque esto, de verdad se me pone la piel chinita cuando vemos que tenemos presidente y no payasos, señores. Exactamente. Se puso envalentonado el presidente y vale decirlo, es que no sé si puedo decir más, lo voy a decir, señores, este, no, porque luego nos van a tomar, ¿usted qué culpa tiene de que tomen la transmisión? Este, se puso ahí intenso el presidente, ya dijo, a ver, a ver, a ver, ¿estos qué se creen estos de la, de estos juecesitos con la reforma esta a la industria? A la industria eléctrica. Eléctrica, no, 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 aquí presidente no payasos, señores, miren, ¿eh? Una vez que se termine con este proceso, cuando ya la corte, que es la última instancia resuelva, vamos a ir también, en uso de nuestras facultades y derechos a tomar la decisión. No es lo que ellos digan, señores, ¿eh? Lo que la mayoría de proyectos privados que se implantarían a la CFE recibieron recursos de la banca de desarrollo, no invirtieron capital propio. Se juntaron dos machuchones, señores, Barlet y el presidente. Vamos primero con esta declaración del presidente. Vamos a acudir a la corte. No se van a quedar ahí los casos. Vamos a seguir defendiendo la legalidad. Esta ley es nada más para quitarle las aristas más filosas al esquema de privatización. Vamos a ver qué decía el presidente. En el caso de los jueces, pues nosotros vamos a acudir a la corte, no se van a quedar ahí en los casos. Vamos a seguir defendiendo la legalidad. Pues cómo es que la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores aprueba una ley como esta y un juez la nulifica. Puede ser que tenga la autonomía, la facultad para hacerlo, pero en un tiempo determinado, de manera transitoria, porque hay otras instancias, porque entonces él tendría la facultad que no tiene de declarar inconstitucional una ley. Eso corresponde a la Suprema Corte. Y existe para eso un procedimiento. Pues vamos hasta allá. Y si, ya lo dije, sucediera de que en la corte cancelan esta ley, nos iríamos a una reforma constitucional. Ahora sí, a todo. porque esta ley es nada más quitarle las aristas más filosas al esquema de privatización. Ahí está la declaración fuerte, fuerte del presidente Andrés Manuel López Obrador, que los jueces o incluso la misma oposición, una vez que se terminó, han querido verlo como si el presidente estuviera tonto, como si el presidente no supiera, y les puso una mega lección diciéndoles, a ver, un juez no tiene esa facultad, la facultad la tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y no él, entonces él no tiene por qué andar cancelando el proyecto. No, este, los tundió, sabroso. Vamos a seguir esta otra parte, para quienes no tuvieron la oportunidad de verlo. Una vez que se termine con este proceso, que no concluye, que también la prensa conservadora ha hecho creer de que ya se suspendió, en definitiva, la reforma. No, es un proceso que vamos a seguir. Entonces, cuando ya la Corte, que es última instancia, resuelva, pues nosotros vamos también en uso de nuestras facultades y derechos a tomar las decisiones. Entonces, si mandamos una reforma a la Constitución, que requiere dos terceras partes, y resulta que los legisladores deciden no aprobarla, pues ese es otro asunto. ya no depende de nosotros, pero por principios, por convicción, por honestidad, estamos obligados a resolver este caso. ¡Qué cátedra le dio! Y es que también se dio a conocer, señores, justamente esto, ¿no? Regalazo de 471.2 mil millones de pesos a la iniciativa privada con la reforma energética. Hay 76.656 socios de paja de la Comisión Federal de Electricidad, empresas finas, elegantes, con tarifas menores a las de la población, Oxxo, Walmart y Grupo Bimbo tuvieron el subsidio por mil cien millones de pesos, ¿no? ¿Qué decía Barle también justamente en este punto? El objetivo de la ley, de esta reforma de ley de la industria eléctrica es quitar los subsidios. La ley, la reforma a la ley de la industria eléctrica, que mandó el presidente al Congreso de la Unión y que fue aprobada en ambas cámaras. Es posible que los jurisconsultos, que estos jueces creados para proteger la competencia, puedan decir que esto es competencia, puedan establecer suspensiones, Curve y Etorbi, a todos suspende un juez, ¿verdad?, violando el concepto elemental del amparo, suspende la ley que aprobó el Congreso, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ¿verdad? Esta es una barbaridad, es un sistema de saqueo, es algo pensado para que desaparezca la CFE y por eso está la ley cuyo objetivo es quitar estas aberraciones, evitar estos subsidios con el capital mexicano nuestro, con el presupuesto nacional para la destrucción de la empresa más importante de este país, que es la CFE. Ahí está, y la otra cátedra bien, bien, bien dada de Barlet hacia, pues a los jueces, incluso a los mismos opositores que estuvieron criticando la reforma, y que, bueno, la votaron también en contra, en su oportunidad, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, pero al final de cuentas, en la votación en general, terminó siendo aceptada por las dos cámaras, y bueno, lo que comentaba el presidente, todo lleva un proceso, no solo es, se aprueba aquí, se aprueba acá, y ya quedó todo al 100%, no, tiene que pasar, hubo unos amparos, eso no significa que un amparo, este hecho, no significa que la reforma ya se va para atrás, que ya no se van a hacer los cambios, y que el proyecto se tiró, no. Legalmente, ellos dicen ya. Sí, ellos dicen ya. Legalmente, entre comillas. Y están haciendo campaña en medios chayoteros para hacerle creer a la gente que ya, este, ya, ya la reforma ya no va, ya se estancó, y que el presidente ya no pudo hacer nada más. Sí, de hecho, fue parte de que, oiga, presidente, ya se, pues, nos doblaron ahí en la CENER, no, ya, este, tuvimos que publicar, porque les dieron fecha, para publicar en el diario oficial de la federación de, de, de CEGOV, que, que estaba suspendida definitivamente, luego Rocío Ná le pidió una prórroga para hacer la publicación, entonces ya tuvo que entrar el presidente, decir, a ver, denle, pero nos vamos a ir a donde tope, o sea, sí, está bien, vamos a seguir el proceso, ¿no? Y es donde están chillando ahorita, y es donde ya se toparon con pared, y es donde tuvo que salir el presidente a sacar las garras por el, por el pueblo y a defender la soberanía del mismo. ¿Qué decía en esta otra parte, Manuel Barlet? La mayoría de los proyectos privados que suplantarían a la CFE recibieron recursos de la propia Banca de Desarrollo. La reforma energética tuvo que convertir a la gran empresa del Estado en una pedacería. Dividió su parque de generación, las generadoras, que eran una sola estructura, las dividió en seis empresas productivas del Estado, y les dio autonomía para cada una de estas seis pequeñas CFE, tienen que competir unas con otras. Un verdadero desastre, con la clara intención de la desaparición de la CFE. Además, y eso es otra cosa importante que pasa desapercibida, además, la mayoría de esos proyectos, generadores independientes, socias de autoabasto, la mayoría de estos proyectos privados que buscan, repito, suplantar la CFE, han sido financiados por la Banca de Desarrollo Nuestra, la Banca de Desarrollo de México a tasas preferenciales y además con recursos en las AFORES. Es así que han venido creciendo. La connivencia del gobierno de Peña, Salinas y todos estos, obligaron a nuestra banca de desarrollo, a las AFORES, a las AFORES a financiar a estas empresas que llegan, pues, a suplantar la CFE. ¿Qué madriza les puso? Ahora entendemos por qué. ¡Que saque a Barlet! ¡Ahí está! ¡Ahí tiene al priista de Barlet! Les duele que les haya dicho la verdad, ¿no? Y es que, o sea, se les aventó, no fuerte, sino con la realidad. Prácticamente, eh... ¡Abolladura total! Les explicó con peritas y manzanas que las empresas privadas querían seguirse manteniendo con la reforma energética de Enrique Peña Nieto. ¡Las manteníamos! Las manteníamos, el pueblo las estuvimos, las estamos manteniendo, todavía hasta la fecha, seguimos manteniendo a estas empresas, no pagan impuestos, están subsidiadas por el mismo Estado y no invierten capital propio, no tienen nada de qué perder con esta reforma energética, por eso les duele, por eso están enojados. Demasiado. Señores, ¡qué manera de cerrar este hermoso video para ustedes! Entonces, regálenme su comentario en la cajita de las opiniones, agradeceré como siempre su pulgarcito arriba, su suscripción al canal y que, por supuesto, pase a visitar el trabajo de nuestro excelente compañero, su excelente trabajo de nuestro gran compañero Víctor Villalpando en Malabar Político. Así es, pásense terminando este video Malabar Político, tenemos información todos los días, todos los días tenemos información para que se pasen, nos regalen también un like y al igual que en este canal también suscríbanse y aprieten la campanita. Ahí está, no dejen de visitarlo a Víctor Villalpando, búsquelo en YouTube como Malabar Político.